Un golpe al pueblo venezolano. Las reacciones a la decisión del Tribunal Supremo. El máximo tribunal de Venezuela certificó la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial. Figuras de la política colombiana condenaron la decisión. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reconoció una tercera victoria de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones del pasado 28 de julio. Desde Colombia, varias voces de la política colombiana manifestaron su rechazo a la decisión. La senadora María Fernanda Cabal, centro democrático, dijo que el tribunal le lava la cara a la dictadura y avalan el fraude ratificando reelección de Maduro. La congresista ha sido una de las voces más críticas del régimen venezolano y ha instado al gobierno colombiano a tomar una posición más fuerte en contra del ejecutivo del vecino país. Así es como se deshacen los países. Ojo Colombia, apuntó. La exalcaldesa Claudia López escribió en X que se consolida sin reversa el fraude y la dictadura de Maduro e indicó que la mediación del jefe de estado colombiano fracasó por completo. En su mensaje, manifestó su respaldo al pueblo venezolano y su admiración por María Corina Machado, una de las líderes de la oposición. Llegó la hora de que se quiten la careta y tomen posición. O están con Maduro, el fraude y la dictadura. O lo condenan y defienden la democracia. No hay más espacio para tibiezas y ambigüedades, escribió en su publicación. El expresidente Iván Duque afirmó que el reconocimiento de una reelección de Maduro es un golpe al pueblo venezolano y a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado. En esa línea, insistió que el candidato opositor, Edmundo González, ganó por 30 puntos de diferencia. Hago un llamado al pueblo venezolano a mantenerse en las calles y a las fuerzas armadas a no permitir este golpe, ubicándose del lado de la decisión soberana, afirmó. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, aseguró que esperan que el desenlace de la decisión del TSJ no sea una gran migración porque impactaría en aumento de inseguridad, desempleo, dificultades para prestar servicios de salud y educación. Agregó que, si bien están concretando un puesto de mando unificado para evaluar la situación, no tienen la capacidad para asumir una ola migratoria de gran envergadura. Su homólogo en la Guajira, Jairo Aguilar, señaló que pedirá al presidente Petro declarar una emergencia migratoria. Según lo dijo, las condiciones se van a poner más complejas y eso va a tener repercusiones importantes en el departamento. La Casa de Nariño ha mantenido una posición conciliatoria sobre el resultado de las elecciones. Eso le ha valido críticas, pues figuras como el expresidente Andrés Pastrana señalan que es cómplice. Por el momento, el presidente Petro no ha dicho nada sobre la decisión del tribunal y todavía faltará conocer cuál será el rumbo que tomará el jefe de Estado tras la Comisión Asesora a las relaciones exteriores.